Y ahora palpamos todo el apoyo que necesita Colina y hoy es una realidad nuestro estudio. Firmar un convenio y demorarnos un poquito valió la pena. El primer estudio arrojaba un costo de 175 mil dólares, por lo tanto lo analizamos y con un equipo técnico decidimos valorarlo nuevamente y arroja un costo que podíamos nosotros perfectamente asumir que era de 40 mil dólares por parte de la prefectura. Esto es optimizar el gasto público, transparentar el uso de los recursos y de esta manera se benefician más comunidades.